¡Aquí está! ¡Onda cumbiera! ¡Pa' que te mueva, te mueva, te mueva! ¡Ese pasito! ¡Exo! ¡Exo! ¡Onda cumbiera! ¡Onda cumbiera! ¡Que me digas que no me amas y te marchas! ¡Que mi amor, que mi cariño no te basta! ¡Que pretendes ser sincera a tu manera! ¡Que te alejas y me dejas sin ninguna explicación! Solo lloras y suplicas mi perdón ¡Onda cumbiera! ¡Onda cumbiera! Para eso hay mucho más ¡Que me hace falta! ¡Tu pacholita preferida! ¡Tu pacholita preferida! ¡Si pacholita apagada! ¡Si pacholita preferida! ¡Que me digas que no me amas y te marchas! Porque mi cariño no te basta Que pretendes ser sincera a tu manera Y te alejas y me dejas sin ninguna explicación Solo lloras y suplicas mi perdón No hace falta que pretendas o no me amas Yo también sabré hacer mal que te matas Que esto ya no puede más y que se acaba No hace falta que pretendas maquinar que a otro amas Que olvidaste mi querer en otra cama Para eso y mucho más No hace falta uno No hace falta mi amor Seré vivo Tus cocheritos preferidos No hace falta otro amas No hace falta lo que me amas No hace falta lo que me amas